¡Chicos! ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase y primeramente vamos a hacer una actividad. A ver, todos activen sus cámaras, por favor. Hay algunos que no tienen activada sus cámaras. Sofía, ¿ya? Y vamos a realizar una actividad, ¿no? A ver, la mano derecha va a ser roja. Solo la mano derecha, roja. La mano izquierda, azul. ¿Ya? Y las dos manos, bicolor. Ya, entonces cuando yo digo, cuando yo diga azul, ustedes tienen que colocar la mano izquierda, ¿no? Cuando yo diga rojo, la mano derecha. Y cuando diga bicolor, la unen, ¿no? Las dos manos, porque es bicolor. No es bicolor, se unen las dos, una, las dos. Mami, y izquierda es lojo, ¿verdad? Derecha. Derecha. Derecha es lojo, ya. Derecha, derecha. Derecha es lojo, y izquierda es azul. Y miro, izquierda es azul. Entonces, vamos a realizar la actividad, chicos. A ver, vamos. Entonces, decimos. Rojo, azul, bicolor. Bicolor, azul, rojo, bicolor, rojo, azul, bicolor. Eso, muy bien. A ver, vamos de nuevo. A ver. Azul, rojo, bicolor, bicolor, azul, azul. No se olviden que el azul es la izquierda. El azul es la izquierda. Rojo, bicolor, rojo, azul, rojo, azul. Bicolor. Eso, muy bien. Eso, ya estamos bien animados con nuestra actividad. Muy bien, nos despertamos ahí, ¿no? Con la actividad de rojo, azul. No se olviden, chicos. El rojo era la mano derecha. El azul era la mano izquierda. Y el bicolor, pues, son las dos manitos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es la... Se me estaba fallando el internet. Ok. Ya, vamos a hacer un minutito más. A ver, vamos. Ya saben, la mano derecha es rojo, la mano izquierda es azul y el bicolor las dos. Entonces, vamos. Azul, rojo, azul, rojo, bicolor, bicolor, rojo, azul, ¿no? Muy bien, un aplauso para ustedes, chicos. Muy bien, lo hicieron muy bien, ¿no? Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Dígame, Brianna. Primero pregunta, esta hojita y la de abajo, ¿hay que esperar para mañana o para el día? No, no, no. Ya mismo le indico, ¿ya? Ya mismo le indico, mi amor. Eso es de... Para el día de mañana, para el día de mañana. Ya le indico, mi amor. Dígame, Dominic. ¿Me tomo lista? No, mi amor, ya voy a tomar lista, ¿ya? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Por favor, lo hacen rápidamente. Asistencia. Barreiro. Presente. Beltrán. Presente. Jorge. Jorge. Presente. Amichipe. Presente, mis. Dasha. Presente, mis. Damián. Espinosa. Presente, mis. Luciana García. Presente. Lanis. Presente, mis. Lapo. Presente, mis. Emily Lara. Iker León. Presente, mis. Presente, mis. Presente, mis. Emily Lara, presente. Ya. Carlos López. Presente. Ian Lucero. Presente. Presente. Brianna Malagón. Presente. Guillermo Mantilla. Presente. Ode Martínez. Presente, mis. Elian Mera. Presente. Aisha Miranda. Valentina Montaño. Ana Olvera. Luis Ortega. Cristel. Cristel. Presente. Noelia. Presente, mis. Yanis. Matías Pata. Matías Pata. Presente, mis. Estén atentos, por favor. José Luis Peralta. Ana Paula Pincai. Presente, mis. María de los Ángeles. María de los Ángeles Cris Alba. Angelina Quiroz. Presente, mis. Matías Rivas. Presente, mis. Dominic Rodríguez. Presente. Dania Zumba. Presente. Jerónimo Vergara. Presente, mis. Estefani Zambrano. Presente, mis. Y María de los Ángeles Cris Alba. Bueno, chicos, entonces vamos a compartir, por favor, estén atentos, activen esa cámara para estar Matías Rivas, activen la cámara para poder realizar las actividades y también para que usted observe lo que es la diapositiva, ¿no? Que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Bueno, chicos, ya nosotros hemos tenido ahí algunas semanas ya de lo que es los juegos de la vida. Intenta subir si se lo tenga. Pero ese no. Versus los juegos, que son los juegos actuales, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Expresar ideas y sentimientos que suscita la observación de producciones culturales y artísticas tradicionales y contemporáneas, ¿no? Y lo que es la destreza, pues, conocer la historia de los juegos tradicionales actuales por medio de la serie. Y también enseñar los elementos necesarios del juego, ¿no? No más de eso. Dígame, mi amor. El nacimiento de la Virgen. Hoy día es el 8 de septiembre de la Virgen. Mamá Minecraft. Ok, mi amor. Ya, entonces nosotros tenemos aquí... Y porque también está Minecraft, eso no es un juego. Pero es imposible porque se necesita algo así, así, porque no te sale para cargarlo. Ok, mi amor. Entonces, aquí nosotros tenemos qué diferencia hay entre los juegos tradicionales y los juegos actuales, ¿no? Entonces, nosotros vemos... No, no, son como juegos de tecnología que ya tenemos. Claro, y vemos que hay mucha diferencia, ¿no? Tenemos mucha diferencia de los juegos tradicionales con los actuales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los juegos tradicionales se las realizaba en dónde? En el aire libre, ¿ya? Y entretenía a muchos, a muchos entretenían. Y fueron creadas, ¿en qué? En las épocas medias y eran más recreativas e interactivas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que los juegos tradicionales, pues, lo realizaban en la edad, en las épocas medias, ¿no? En cambio... Minecraft también es un juego tradicional. Dígame, mi amor. Minecraft también es. ¿Por qué está Minecraft? Ya, porque el tema es los juegos tradicionales con los juegos actuales. Versus. Claro, y Minecraft es de los juegos actuales. De la nederita, no me acuerdo. Entonces, tenemos en cambio que los juegos actuales son creados tecnológicamente en su mayoría, ¿no? En su mayoría son creados tecnológicamente. ¿Y qué pasa? Que los niños están inmersos en una pantalla. Entonces, están inmersos en una pantalla para poder realizar el juego. En cambio, con los juegos tradicionales, pues, ustedes lo hacen en el aire libre, la cogida, ya, la soga, el pan quemado que tiene que correr. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre los juegos actuales. Y aquí vemos nosotros, ¿no? Aquí tenemos el valero. Y acá, en la parte de acá, pues, tenemos Minecraft, ¿no? Minecraft. Aquí tenemos nosotros, ya, un cuadro signóstico de los juegos, ¿no? En donde los juegos se dividen en tradicionales y actuales. Entre los juegos tradicionales, pues, tenemos que se juegan en la calle. Jugan con muchos niños, muchos amigos. Hay movimiento y cuesta poco dinero. En cambio, en los juegos actuales tenemos el PlayStation, el ordenador, etc. Y, ¿dónde se juega? Se juega en la casa, ya, se juega con menos amigos porque usted lo puede jugar, o una sola persona puede jugar, ¿no? Y tiene menos movimiento porque usted está sentado, está acostado, en la cama, ya, y cuesta más dinero porque un PlayStation es caro, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros cuál es la diferencia también de los juegos tradicionales. Está uno de intento. Ajá, también eso. Tenemos también aquí juegos con la tablet. Estos juegos llaman mucho la atención a todos los niños. ¿Quién quiere tener su tablet, no? Y hasta lo piden en Navidad. Hay juegos. Claro. Pasar el juego. Claro, y entonces, si hay juegos interesantes, si hay juegos interesantes, ¿no? Que se puede crear, hay juegos interesantes. Dibujar. Que puede dibujar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que usted está solo en la pantalla, ¿no? Y no hay socialización, como en los juegos tradicionales, que usted sí juega con los amiguitos y le dice... Sí, pero algunos juegos hay para amigos, para unirse. Ajá. Pero hay un servidor. Claro, hay un servidor, pero no todos tienen ese... Minecraft, Among Us, Viltro, No Blocks. No Blocks. No Blocks. Sí, es verdad, también. No Blocks. Ya, pero... Aquí. No todos tienen esa oportunidad. O sea, por ejemplo, algunas veces tienen a mí mismo... Cuando es juegos. Claro. Y se puede compartir, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención que hasta niños pequeños... Hasta niños pequeños, ¿no? Que piden la tablet para realizar estos juegos. ¿Puedo ir al baño? A ver, haz en la manito, dígame. Dígame a mí. Que sí puede ir al baño, mi amor. Sí, mi amor, puede ir al baño. Entonces, como veíamos nosotros, ya, teníamos ahí los juegos tradicionales y los juegos actuales, ¿no? Y también, aparte de eso, pues, como yo les indicaba, pues, en la tablet sí se puede jugar con varias personas. Pero hay algunas veces que no tienen esas opciones o el celular no tiene esas opciones, ¿no? Entonces, y además cuesta bastante, ¿no? Y hay algunos que sí piden para lo que es la Navidad que le regalen o para su cumpleaños, ¿no? Nosotros vemos también que desde pequeños, los niños de meses, los niños de meses ya están jugando con el celular. Y si no le dan el celular, se ponen hasta llorar, ¿no? Y ellos mismos tratan de coger su dedito para poderlos mover y ver sus caricaturas, ¿no? Entonces, niños desde pequeños ya saben hablar. Dígame. Como mi mamá, su ayudo es pequeño y siempre juega en el teléfono ya, ya está en tablet. Claro. Entonces, como nosotros sabemos que la tecnología avanza, está bien que jueguen en la tablet, en el celular, ¿no? Pero que tengan tiempo, ¿no? Que tengan horas para que puedan jugar. Porque se puede imaginar todo el día jugando, ya daña a los ojos, ¿no? Y también se hacen irresponsables en sus tareas o en las actividades de las casas, ¿no? Entonces, o se ponen mal genio también porque le dicen, a ver, ya terminó de jugar en la tablet, ya no juegues en la tablet. Y se ponen molestos, ¿no? Entonces, también eso afecta, ¿no? Entonces, tenemos ahí que no es mucho tiempo, ¿no? Los juegos tradicionales... Dígame, mi amor. Hacen la manito, ya. Si quieren hablar, hacen la manito, dígame. Se enojan porque quieren jugar más. Claro, se enojan porque quieren jugar más y no quieren dejar la tablet y algunas veces se les descarga y comienzan de nuevo a aprenderla y siguen jugando, ¿no? Pero nosotros tenemos aquí los juegos tradicionales, ¿no? Que también son fabricados con materiales reciclados, ¿no? Entonces, podemos nosotros, por ejemplo, si no tenemos algún material, algún juego, ¿ya? Podemos hacerlo con material reciclado y son ideales, ¿para qué? Para entretener de forma activa el cuidado del medio ambiente también, ¿no? Y todos esos materiales nosotros los tenemos en la casa, ¿no? Como cartón, plástico, papel. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, jugar un tres en raya, lo que utilizamos es un papel, ¿ya? Y utilizamos una pluma o un lápiz, ¿no? Y jugamos tres en raya. O un marcador. O un marcador o un crayón, ¿no? Y se juega el tres en raya. Mis. Escucho. Mis. 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 Este. Sábado es el cumpleaños de mi tía. Ah, ya. Muy bien. Ya. Entonces, nosotros tenemos ahí los materiales reciclados que lo tenemos ahí en casa y podemos realizar algún juego tradicional, ¿no? También tenemos nosotros que eso algunas veces, por ejemplo, nuestros padres nos enseñan los juegos tradicionales, ¿no? Ellos nos enseñan los juegos tradicionales, por ejemplo, el de la soga o la de otra, la de el lobo. Ya. Entonces, hay algunas veces que nuestros padres nos han enseñado lo que son los juegos tradicionales. A ver, y ahora sí, vamos a imaginar juguetes que se pueden realizar con materiales del entorno. A ver, quiero que veas en la manito y me diga qué puede realizar usted un material, con qué materiales de... ¿Con cartón puedes realizar el tres en radio? Ya. A ver, a mi chipe. Con este cartón. Claro, con cartón. ¿Qué puede hacer con cartón? Un elefante, este, y un... imágenes... Ya, pero estamos hablando de material reciclable, ¿no? Entonces, de material reciclable para realizar los juegos tradicionales, ya hemos visto los juegos tradicionales. A ver, dímelo, mi chipe. Aquí está. Un rollo de... Lo demás es silencio. Un rollo de papel y cartón para hacer una jirafa de cartón. Ah, ya, pero juego tradicional, como nosotros hemos visto aquí en lo que es, porque estamos hablando de los juegos tradicionales, ¿no? Entonces, vemos aquí nosotros que podemos hacer... Un rollo de tres en raya, ¿no? ¿Y qué utilizamos para el juego de tres en raya? Ya, podemos utilizar un cartón. Un rollo de parte y colocamos la ficha, ¿no? No prendan el audio, por favor. Ya, entonces, y podemos, porque estamos haciendo... O sea, las manualidades, como decía la jirafa, eso son manualidades, ¿no? Con material reciclable, pero estamos hablando de los juegos tradicionales, ¿no? ¿Qué imaginas tú juguetes que puedes realizar con material reciclable, no? Entonces, aquí tenemos algunos, ¿no? Tenemos aquí un cartón, ¿ya? Y colocamos también las tapas, las tapas de las colas, ¿no? Acá también con piedras, también podemos hacer los tres en raya. Hásela manito, a ver, ya voy a preguntar, a ver. Hásela manito, voy a preguntar. A ver, dígame, Emily. Puedes hacer con cartón y el tres en raya o con piedritas. Ya, muy bien. Dígame, Briana. A mí también con... Con papel se puede hacer el tres en raya y con las piedras le puede hacer la X o el circo. También, muy bien. Dígame, María de los Ángeles, Grijalva. A mí, me necesitamos canicas para hacer unas canicas. Ajá, también con papel se puede hacer unas canicas. Dígame, Aisha. Para hacer un tres en raya. Ajá, para hacer un tres en raya, que es más fácil, ¿no? Acá también tenemos nosotros algunas botellas, botellas vacías de lo que son plásticas de jugo y podemos hacer bolos, ¿no? Podemos hacer bolos. Miren, acá también tenemos dominó. Dominó también lo podemos realizar con lo que son las piedras. Dígame, Dominic. ¿Le dibujas? ¿A qué? Mis, con papel se puede hacer las canicas. Ajá, con papel se puede hacer las canicas y entonces nosotros tenemos todos estos materiales en donde? Con botellas puedes hacer maracas. Ajá, entonces nosotros tenemos todos estos materiales en lo que es en nuestro entorno, ¿no? Y aquí nos dice jugar tres en raya por medio de un link, ¿no? Entonces vamos a jugar tres en raya unos cinco minutitos. Ya unos minutos. Me dijo, no sé jugar tres en raya, ¿no? Solo tienes que elegir si eres X o el círculo. Ajá. Tienes que hacer una raya y si puedes hacer una raya, ganas. Si tienes que hacer una raya o un... La X tiene que ganar o el círculo. Hay que hacer... Mis, mis. Escucho. Hay que hacer como una raya para ganar. Escucho. Mis, yo no sé jugar tres en raya. Ya, es muy fácil. Ya, ya, ya. Es muy fácil el tres en raya. Ya, usted tiene que... Puede ser la X o el círculo. Ya, espéreme un segundito. Y si haces una raya, ganas. Pero si el... Ya, entonces ahí les coloqué el link para que ustedes ingresen a lo que es el juego en tres en raya. En lo que es... En Google, ¿no? A ver, ¿alguien entró? Pues a mí, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya, dale el click, mi amor. Ya. Ya, ya estoy. ¿Dónde tengo que apretar ahora? Ya, espéreme un ratito que ya les voy a colocar. No podré activen el audio. Ya, aquí, en donde dice, quiero jugar. Ya, y ahí ustedes le colocan el click, ¿no? Espéreme un segundito. ¿Cuál tenemos que poner? Ya. Tienen que colocar este de aquí, ya les voy a indicar. Este de aquí. ¿Cuál? Este. Ahí. Dígame a mí. No. Ya, y ahí tenemos, ¿no? Yo soy la X. Entonces, ¿cómo soy la X? ¿Mis cuáles? Mis cuáles. Espéreme un segundito. A ver, dígame, a ver, hársela manito. A ver, ¿quién me está preguntando? Ya, entonces, ahí tenemos nosotros. Dígame, María de los Ángeles. Mis, ¿por qué le salió a usted negro y a mí así como... Ya, lo que pasa es que hay muchos juegos. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que es el juego de tres en raya, pues tenemos aquí con animalitos, con X, con este Barbie. Ya, tenemos... Ese es el que yo hice. Mis, todavía no me sale. Ok, mi amor, ¿alguna vez el problema del internet, mi amor? ¿Ya? Si quieres robar nada. Tenemos ahí nosotros el juego de tres en raya, ¿no? Entonces, que también está en lo que es en Google, ¿no? Sí, a mí no sale, entonces, no sé si... ¿Cuáles? Mis, ¿cuáles? Mis, ¿cuáles? Este, fría ya un poquito. Ya, aquí como hay algunas, entonces, por eso. Espérenme un segundito para colocar el que... Dígame, escucho. Que si lo puedo hacer en mi casa, ¿cuál? A mí sí, porque si lo puedo hacer más tarde, porque mi internet está muy, pero muy mal. Sí, mi amor, no hay problema. Es solamente para que ustedes vean que hay también el juego del tres en raya, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Sí, se encuentra un juego de tres en raya en Mario. Dígame. Sí, se encuentra un juego de tres en raya en Mario. Ya, entonces, cuando nadie hace tres en raya, pues, ninguno gana, ¿no? Sí, se encuentra un juego de tres en raya, pues, no hay problema, mi amor. No hay problema, mi amor. Ya, entonces, tenemos ahí lo que se puede realizar con tres en raya, ¿no? Y vamos a realizar la actividad, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos algunas actividades. Ya tenemos la actividad de realizar, por ejemplo, con juegos. No prendan el audio, por fin, por fin. Ya, dígame, María de Los Ángeles, Cris Alba. Ya, entonces, salimos de lo que es Google, por favor, chicos. Ya, y vemos ahí algunos juegos que podemos realizar, ¿no? Con lo que tenemos en casa, ¿no? Así como lo hemos visto ahí en Google, que podemos también, este, ahí en la tablet, en los internet, también podemos realizar en casa por medio del papel y lo que es por medio de, con plumas, ¿no? Con plumas y papel, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla para seguir con la diapositiva. Ya, y tenemos ahí, vamos a realizar un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, tenemos ahí que los juegos tradicionales, a diferencia de los juegos actuales, pues, que los juegos tradicionales se los realizaba en la, en el aire libre, ¿no? En cambio, acá los niños están inmersos en una pantalla, ¿no? ¿Cuál es la diferencia también? De que los tradicionales no cuesta, cuesta poco, y los actuales, pues, tienen mucho dinero, como el PlayStation, ¿no? Y que no es, hay que estar mucho tiempo en donde, en los juegos de tablet, ¿no? Porque eso también... Porque te pueden hacer lastimarlo, o así, como que te sientes que ya te va a dar... Claro, mucho tiempo también... Te pones el ojo rojo, ¿no? Tener... Te pones ciegos. Y también pegan mi fire. Claro, y tener poco tiempo, ¿no? Lo mejor es tener lentes para que no se tomean, porque... Claro, dígame, Briana. Te pones lo mismo, te pones lentes, porque ya no puedes... Dígame, Briana. Mi, también se pueden quedar como ciegos, y se pueden marear, y se pueden caer. Al piso. Claro. Eso le pasó a mí. No solamente eso, sino que también les cambia el humor, ¿no? Porque se ponen molestos y les dicen que ya no jueguen más con lo que es el celular, ¿no? Y tenemos ahí nosotros que podemos realizar algunos materiales con lo que son materiales reciclables. Podemos realizar algunos juegos tradicionales, ¿no? Ahí tenemos los juegos tradicionales. Hay muchos más. De bolos, de dominó, de tres en raya, de tirar las argollas. Miren, compadre. Es que me gustó. De papel higiénico. Ya, muy lindo, ¿no? Entonces, también, así mismo, el tres en raya, también lo tenemos en el internet, que jugamos un ratito, ¿no? Y ahora sí, vamos a realizar la actividad, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, ¿ya? Y tenemos ahí la hojita. A ver, todos chicos, con la hojita. A ver, todos con la hojita. Mis, mi mamá me la está imprimiendo. Ya, mi amor. Ok. Y aquí nos está indicando cómo debes de jugar, ya, el juego que se llama las tries, ¿no? Entonces, tenemos ahí las reglas. No se vale salirse del área del juego. O sea, que hay una área en donde uno no puede salirse. Evitar ser bruto sin golpear ni jalar la ropa. Y el toque debe de ser solo con una mano, ¿no? O sea, se toca al participante, ¿no? Ahí tenemos nosotros lo que son las instrucciones, ¿ya? Y dice, cuando el niño...